El sol precioso A todos los que estén aquí en Toronto el 31 de marzo A los que quieran venir el 31 de marzo Voy a estar leyendo cuentos publicados, cuentos inéditos Proyectos de trabajo que estoy recién escribiendo Y otros que saldrán en ese momento Estoy invitada a leer mis cuentos en Casa Maíz Casa Maíz es un espacio precioso que recién descubrí En donde conocí personas increíbles como Jesús, Luis, Paloma Y un gran equipo de trabajo allí se reúnen De artistas latinoamericanos Y qué mejor un lugar para leer nuestros cuentos en nuestra lengua Compartir con nuestra gente, con nuestro pueblo Por eso los estoy invitando, si están aquí, los estoy invitando ¡Uy! Se te traba la lengua con el frío Es que no quiero hacer el vídeo muy largo Pues nada, los estoy invitando a que me acompañen El 31 de marzo a las 7 de la noche en Casa Maíz Voy a leer cuentos que están publicados en España, en Cuba Voy a leer cuentos inéditos que nadie ha leído Solo yo y un par de amigas Así que es la oportunidad de ustedes para leerlo Les voy a estar hablando de una obra de teatro Que estoy cocinando ahí del cuento que está aquí Juana de León, esa soy yo Es una obra de teatro que me tiene súper inspirada Y que pronto, pronto, pronto Va a salir a las tablas Esa noche estaré junto a una escritora también Talentosísima cubana, también Porque yo también Se llama Joyce Medina La cual tiene dos novelas muy hermosas No las he leído todavía, pero he leído fragmentos de ellas Y son muy buenas Bueno, nada, van a estar dos bellas cubanas Leyendo cuentos, poesía Divirtiéndonos, cantando En fin, una noche cubana que no te puedes perder Si estás aquí en Toronto No solo para los latinos Para los que hablan español Para los que quieren disfrutar del arte latinoamericano Todos están invitados El 31 de marzo a las 7 de la noche En la Casa Maíz Disfruten de este aire De este clima precioso Que nos depara Las tardes de marzo En Toronto Así que no te pierdas Y ven Y acompáñanos Chao, gracias amigos